Hoy estamos realizando como parte de las prácticas sociocomunitarias de los alumnos de técnico en laboratorio, de la materia en laboratorio 2, hicimos un proyecto de prácticas sociocomunitarias junto con la docente Eli Agostini, en el cual los chicos forman parte del CEPAD, que es el Centro de Prevención y Asesoramiento y Testeo de HIV y de otras enfermedades de transmisión sexual que se encuentra en el hospital. Yo formo parte del nexo entre el hospital y los alumnos y la idea fue cómo llevar sus conocimientos desde la uni y ponerlos en una práctica social para poder integrar, es decir, lo que ellos aprenden, los conocimientos a nivel de laboratorio, llevarlos a lo que es la sociedad. Y bueno, lo más lindo que nos gustó en esto, ya que los PIP forman parte del CEPAD todos los jueves, se pueden ir a testear de forma gratuita, es voluntario y es totalmente anónimo. Entonces, si también se quieren llegar, si hoy no pueden venir, hoy vamos a estar de 9 a 1, si hoy no pueden venir, se pueden llegar todos los jueves en el hospital, de 9 a 12 se encuentran. Profesora, ¿cómo es el test? ¿Es un test rápido? ¿Qué características tiene? Es solamente un pinchazo en el dedo, es totalmente anónimo, lo primero le hacemos una encuesta, bueno, para tomar algunos datos y conocimientos y después se hace solamente un pinchacito en el dedo, escapilar y el test es rápido y en 15 minutos ya tenemos, vamos teniendo los resultados. A medida más o menos de partir de las 10 ya vamos a tener el médico que le va a estar entregando el resultado y también tienen alguna duda, cualquiera, lo que le pueden preguntar a él para sacarse cualquier duda que tengan, él va a estar disponible para eso. Y en esta práctica sociocomunitaria, ¿no solo trabajan en la detección y sino también en la prevención? Tiene tres etapas, sí, tanto la prevención, en el CEPAD se trata también de la prevención, se va a buscar gente, en el caso de los jueves, cuando los chicos tazis no se llegan, salen por la calle a buscar gente para que se queden a testear y a su vez, o sea, se hacen toda la parte de prevención, toda la parte de la encuesta, porque también tiene una gran carga social, tiene como, es mucho, o sea, los testeos en base a lo que es el HIV, sífilis, se da conocimiento al paciente, también para sacar un poco de esto, del tabú, porque hoy por hoy lo tenemos muy presente, hay mucho y hay que testearse sin miedo, sin nada, porque es como otra enfermedad, pero bueno, hay que tener un poquito más de seguimiento, nada más. Eso se hace el test y otra vez después se le da toda la contención en cuanto a tratamiento y seguimiento, que eso también es muy importante. Hay en el hospital un conjunto de infectólogos también, que van a estar totalmente disponibles para eso.